Hoy en los días, 3 y 12 de la mañana en realidad Ya voy a empezar a moverme, soy la única que está despierta todavía Voy a contar los horas Las maletas ya están acá, solamente es falta subirlas al carro Eso estoy comiendo yo Y ya estamos listos En un ratito más les voy contando Bueno, en cuanto cosas a la mano, por ejemplo, les voy a contar Acá está Esta para cada una, que ya saben que esta es la de Lara, esta es la de May Y ahí hay una abrigadora, que es, o sea, manga larga Y tengo uno con polar Bueno, yo ya he realizado viajes a Cusco varias veces A lugares de altura, me refiero Arequipa también está en altura, ¿no? Pero no No, Arequipa no Pero bueno, no hay problema Pero de todas maneras, por si acasito, nos hemos tomado solo chipil Compré 12 pastilletas y ya tomamos Sebastián, mi nana y yo Ya estamos Y el grabón lo tengo en la mano para que Para que no Piensen que mentí o exageré Oh no, alúmbrame Dios mío Pero alúmbrame Ya miren Miren, miren Pesas Y una banca, literalmente No lo creo No lo creo No lo creo Y por esa razón O sea, solo porque aquí cómodamente va a ir la banca Vamos a tener que armar arriba Para ir a las maletas Porque la señorita banca tiene que ir en el espacio especial Esto es increíble Increíble En carro Tenemos a Sebastián en su actuación Yo sé poner La vaina esta para poner las maletas arriba del carro Porque he visto a mis papás hacerlo Y bueno, como Mi vida no sería mi vida Si no me pasaran cosas Quiero contarles que Dejé No